Es bien interesante cinefilos como este año están compitiendo en la categoría de mejor película dos cintas que prácticamente son ambas una sátira social sobre las personas que tienen mucho dinero y mucho poder. La primera es Glass Onion, esta película de Netflix protagonizada por Daniel Craig y la segunda por supuesto es esta, una historia que va a hacer que se te quiten completamente las ganas de que te inviten a un yate a pasar tus días con gente millonaria. Ha llegado el momento de que hablemos de esta cinta nominada al premio Oscar llamada... El Triángulo de la Tristeza. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Jaime Sancanceta, ella es Gia. Muchas gracias por acompañarnos en esta crítica, a mí me interesa demasiado conocer tu opinión, esta película te resultó divertida, fascinante y realmente te dejó reflexionando o de verdad no entiendes por qué el alboroto para ti fue una caricatura absurda, ridícula y no te gustó para nada. Cualquiera que sea tu opinión más honesta, por favor déjala aquí abajo en los comentarios. Y te recuerdo que si quieres estar actualizado con diferentes críticas, opiniones de películas, series, noticias, entrevistas y mucho más, te suscribas a esta bonita comunidad cinéfila de Fuera de Foco. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias, te mando un corazón gigante, gigantesco y ya te manda un maullido. Miren, yo sé que no hay que juzgar a un libro por su portada o en este caso a una película por su póster o por su título, pero voy a ser completamente honesta con ustedes. Al escuchar el título de El Triángulo de la Tristeza, como que no me provocaba mucho ver esta película. Cuando tenía la oportunidad de verla o ver Pearl, por ejemplo, escogí Pearl. Esta película o Sin Novedad en el Frente, escogí Sin Novedad en el Frente. Esta película o El Gato con Botas 2, escogí El Gato con Botas 2. Como que decía, ay no, esto va a ser un dramón europeo que seguramente va a contener una historia súper sustanciosa e interesante. Ay, pero ahorita no tengo ganas de ver cosas tan tristes. Ahí me tienes viendo Sin Novedad en el Frente, ¿verdad? Obviamente sabía que eventualmente la vería para hacer mi opinión y bueno, para estar preparada también para los premios Oscar y ver la película que todo el mundo estaba hablando. Y bueno, finalmente sucedió. La vi y a qué equivocada estaba. Así que si ustedes tampoco se sienten motivados ni por el póster ni por el título, denle una oportunidad. Porque realmente creo que se van a sorprender, al igual que yo, con lo que hay en esta historia. Y es que desde el arranque, la película nos sitúa en un escenario muy particular. Donde vemos a un grupo de modelos haciendo fila para entrar a un casting. Ahí un entrevistador les pide que vayan moldeando o ajustando su pose y su rostro a la marca que él les menciona. Por ejemplo, si les dice H&M, todos se ponen como muy felices en grupo a posar como amigos. Pero de repente les dice Valenciaga y es como, háganse para allá, voy yo solo con una pose seria e intimidante. La verdad, este inicio me pareció un gancho súper interesante y sobre todo brillante en su inicio y muy auténtico. ¿Por qué? Porque prácticamente esta escena marca el tono de lo que veremos más adelante y expone de una forma bien interesante cómo es que una persona o un grupo de personas pueden cambiar radicalmente su actitud dependiendo de las circunstancias. Esta historia es guiada principalmente por los personajes de Yaya y Carl. Interpretados por Shelby Dean, quien lamentablemente, yo no sabía la verdad, pero lamentablemente esta actriz falleció a la edad de 32 años en la vida real el año pasado. Una situación muy triste que no conocía. Y el personaje de Carl es interpretado por el actor Harris Dickinson. En esta película, él es un modelo y ella es una famosa influencer que se gana la vida gracias a su bella cara y su impresionante cuerpo. Ambos son invitados a experimentar una vacación veraniega en un yate de lujo. Pero si bien ellos están asistiendo a este yate en un modelo de intercambio, ya saben, pues te invito, pero subes fotos, taggeanos, etiquétanos y demás, el resto de la tripulación, las personas que están ahí que sí pagaron su estancia, pues está conformada por gente realmente rica. Desde un oligarca ruso, millonarios tecnológicos, hasta fabricantes de armas que han amasado una increíble fortuna. Esa gente que es tan rica, de verdad, que ya no tiene ni la menor idea de qué hacer con su dinero. Y este yate va a ser el escenario perfecto para exhibir los extremos más ridículos en los que puede caer una persona cuyo privilegio y poder le permite hacer y pedir cualquier cosa. Y verán, la riqueza de esta película radica en que estos personajes actúan con toda la naturalidad posible. No se están dando cuenta de lo ridículas que pueden llegar a ser sus exigencias o cómo están devaluando con sus actos a otras personas que no tienen su condición económica. Y quizá ellos no se están dando cuenta, pero el contraste que nos deja a nosotros como espectadores ver y ser conscientes de esta situación es a través del personal que trabaja en este yate. Un personal a quien desde un inicio se les indica que tienen que cumplir con todo lo que les pida el cliente sin importar cuán ridículo pueda llegar a ser. Porque al final, pues el complacerlos y decir Sí señor, usted me está pidiendo una estupidez, pero la voy a hacer, pues puede involucrar una buena propina. A partir de ello veremos cómo el ego y el privilegio de estos millonarios se va pavoneando por el barco en cada oportunidad. Lo que es fantástico del guión y la ejecución por parte del director sueco Ruben Oslund es precisamente la naturaleza con la que pone en situaciones incómodas a sus personajes. No está buscando hacer una caricatura o un estereotipo generalizado de ellos, sino que a través de la rutina está buscando demostrar la burbuja en la que viven. Una burbuja que por cierto, y sin hacer mucho spoiler, pues eventualmente se va a llegar a romper poniendo en situaciones muy fuertes a los personajes. Y justamente va a ser en ese tercer acto en donde se haga otro nuevo estudio del poder. En donde lo que impera o lo que manda o lo que mueve y realmente ejerce fuerza ya no es el dinero, sino las habilidades de supervivencia. Y aunque siento que la película sí llega a caerse un poco en este tercer acto, en lo que tiene que ver con el ritmo y el tono tan ácido y bueno que había manejado en los dos primeros, de cualquier forma esta última parte no deja de fascinarme por ver la transformación de los personajes y sobre todo la transición del poder. ¿Por qué? Porque en este tercer acto la crítica ya no solamente está en aquellas personas que han sido privilegiadas con dinero, sino que ahora la nueva mirada que juzga está depositada en simplemente las personas que tienen poder. Y un poco similar a la película de Tar, protagonizada por Cate Blanchett, esta situación deja en evidencia cómo el poder sobre el otro y la autoridad llegan a corromper por completo a las personas. Se trata de un estudio bien interesante de cómo dependiendo del contexto y la situación, el rol del abusado y el abusador o el manipulado y el manipulador puede llegar a revertirse. Y cómo ante este tipo de cambios de poder habrá una pequeña cantidad de personas que se mantengan fieles y dignas a sus valores, mientras que otras estarán dispuestas a autodevaluarse con tal de mantener un estatus. Para poner un ejemplo muy sencillo, es como cuando ibas en la primaria o en la secundaria y tenías un amiguito que era muy buena onda y de repente le asignaron el rol de que cuando la maestra se salía del salón, él iba a cuidar quién se portaba mal y le iba a reportar a la maestra quién se había levantado. Y de repente ese amiguito fabuloso que tenía se convirtió en un monstruo. El poder lo corrompió al desgraciado y se transformó en otra persona. Yo sé que todos tuvieron un amigo así o tal vez tú fuiste esa persona horrorosa. Mucho se ha hablado de una fabulosa escena que involucra vómito y que es una de las más memorables de la película. Primero, recomendación, sí, es bastante sugerible, recomendable que no comas viendo esta película de preferencia. La segunda es que en efecto es una gran escena, es una gran escena que además funciona como una especie de aperitivo de cómo la naturaleza anula los privilegios de las personas. Una situación que va a ser subrayada en el tercer acto. ¿Y cómo contra la naturaleza? Nada, ninguna cantidad de dinero puede contra ella. La verdad me divertí mucho viendo esta película. Creo que una de mis escenas favoritas es una situación de una huésped que con esta falsa conciencia de salvadora, de yo vengo a salvar y rescatarte de tu vida y tu rutina, les pide a los trabajadores del yate que hagan algo, no como de sí, yo voy a mejorar tu situación. Es como señora cálmese, no esté obligando a la gente a hacer cosas que no quieren. Ubíquese señora. Pero me encanta esa escena porque es nuevamente tener a personas que tienen mucho dinero y que piensan que por eso pueden controlar a todas las personas que están a su alrededor. Incluso pensar que están haciéndoles un bien cuando en realidad los están perjudicando. También me parece muy interesante una discusión que sucede con la pareja en el primer acto de la película y una falsa alarma también que provocan un par de personajes que realmente deja ver el ego terrible que están manejando. Verán, cuando se estrenó la película de Glass Onion, esta película que vive en el universo de Entre Navajas y Secretos, de la cual de hecho ya pueden encontrar mi crítica en el canal, algo que me pasó es que nunca sentí auténticos a los personajes. Y este es un sentimiento abismalmente diferente a lo que experimenté en esta película, donde realmente los actores logran hacer que ellos cobren vida de una manera convincente y natural. Al final se trata de una sátira, una burla y una crítica a las personas millonarias cuyo juicio y humanidad está nublado por su dinero y por su ego. Pero el tercer acto también nos hace cuestionarnos el qué haríamos nosotros. ¿Qué personaje seríamos si tuviéramos millones y millones de dólares o si simplemente estuviéramos en una situación de ventaja sobre los demás? Sí, mucha risa, mucha risa esta sátira, pero ¿quién serías tú? ¿Y quién sería yo? Y por esa reflexión que vive en mi cabeza, a esta cinta le doy... Cuatro estrellas de cinco. Dime ahora qué te pareció a ti esta película, incluso dentro de esta sátira social, ¿cuál te gustó más? ¿Glass Onion o el triángulo de la tristeza? Estar leyendo tus comentarios, te invito a que me sigas en mis redes sociales, me encuentras en Instagram como arrobaGabyMesa8 y en TikTok como arrobaGabyMesaConZ. Si aún no formas parte de esta comunidad cinefila, te invito a que te suscribas, estaré muy feliz y Gia también, aunque ya no sé dónde se fue. Muchas gracias por ver este video, estrellas en tus comentarios. Mi nombre es GabyMesaConZ. ¡Suscríbete al canal!